Un amiguito me compró este ojo, así que lo voy a terminar, lo voy a poner bonito. Tengo acá dos metros de terciopelo, que lo compré justamente para ponerlo en la parte de atrás de este tipo de trabajos. Luego de haber comprado la tela, me enteré que para este tipo de trabajos conviene usar un papel que se llama justamente papel terciopelo, o también conocido, creo, como papel panilla. Bueno, yo no sabía, ya tengo la tela, así que voy a usar la tela. Lo que hice fue muy fácil, fue recortar un pedazo más o menos del tamaño del ojito. Lo pegué, lo dejé secar un par de horas, le recorté los excedentes, le quemé un poco los bordes para que quede prolijito, y bueno, así se ve. Yo siento que se ve muy bonito. No sé qué piensan ustedes. Bye!